Paloma Paloma, piquito de oro, chiquitita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos tu corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño No es bueno vivir sin amor Ay palomita, chiquitita Paloma, que andas haciendo tan solitita Si quieres ven haz tu miedo en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento invitemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño No es bueno vivir sin amor Paloma, que andas haciendo tan solitita Paloma, que andas haciendo tan solitita Paloma, que andas haciendo tan solitita El amor